Esta canción no es para cobardes Ni para los que se rinden antes No quiero ser un rostro que se olvidará Prefiero pelear, yo prefiero gritar Es mi vida, es ahora o nunca No viviré por siempre Por eso lucharé hasta el final Es mi vida, escucharé a mi corazón Y a mi manera lo haré hoy Por eso lucharé hasta el final El final